En una roca de la playa, yo la vi, me imaginaba la tibieza de su piel Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer Eran sus ojos el mar, horizonte y luz de un querer En una estrella un farolito se prendió, en una barca pescadora se alejó Cali de espuma de mar, en el arenal me alumbró Cali de espuma de mar, en el arenal me alumbró Blanca javiota de puerto, la marquita que llevo, mi amor Mi amor, que luna te alumbrará, en la noche azul de mi amor Que luna te alumbrará, en la noche azul de tu amor Con una perla se hizo el cielo y el coral, de aquel verano caluroso se alejó Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión Miran mis ojos el mar, es un aletear de ilusión Pero en las hojas de la playa, ya no estás, es un recuerdo de mi barca pescador Quiso nombrarte mi voz, y en el arenal se perdió Blanca javiota de puerto, la marquita que llevo, mi amor Que luna te alumbrará, en la noche azul de tu amor Que luna te alumbrará, en la noche azul de tu amor